El predio que es tan grande, ¿no? El campo es universitario que... ¿Cuántas... qué son como... si vas desde la entrada hasta acá atrás, ¿qué serán? ¿Como tres cuadras, cuatro cuadras serán más o menos? Sí, por lo menos. Sí, unas cinco, seis podríamos decir, de punta a punta. Bueno, si estás en la uni, vas a tranqui, que no hay mucha gente. Haces ejercicio. Pero, bueno, por supuesto, sigue toda la actividad, siguen trabajando, sobre todo ahí en la Secretaría de Postgrado, ¿no? En la Subsecretaría de Graduados. Exactamente, porque el día viernes va a haber una colación en la sede de Villa Unión, que, bueno, se realiza festejando sus 39 años y su aniversario número 39. 39 años en la sede de Villa Unión. Exactamente, así que este día viernes a las 18 horas va a haber colación de grado allá en lo que es la sede de Villa Unión. Vamos a... estuvimos hablando con Jessica Sosa, quien es la encargada de la Subsecretaría de Graduados del Rectorado, para que nos comente, entre algunas cosas, bueno, cuántos graduados y graduadas hay, cuáles son los títulos, y también ahondar en esto de lo que es la importancia del interior y la importancia del graduado para el interior de la provincia. Así que escuchamos a la licenciada para que nos comente sobre esta colación. Bueno, en esta instancia, el día viernes, a partir de las 18 horas, el viernes 7 de junio, se va a celebrar una nueva colación de grado en la sede regional Villa Unión, en el marco del aniversario de la sede. Es así que para este acto están convocados 7 graduados y graduadas que van a recibir sus respectivos diplomas como profesionales de la Universidad Nacional de La Rioja, acompañados de toda la comunidad universitaria, como así también de su familia. ¿Se tiene en cuenta cuáles van a ser las profesiones de las cuales se reciben? Profesores en Educación Física y Técnico Universitario en Informática. Bueno, ya veníamos hablando también de las colaciones en distintas sedes y delegaciones. ¿Cuál es la importancia, bueno, de tener una nueva colación con respecto a la importancia de los estudiantes del interior? En este sentido, estamos trabajando de manera articulada con las distintas áreas, con la Secretaría General, Secretaría Académica, respecto de todo lo que es el trámite inherente respecto de lo que es el diploma. Bien, es así que, bueno, hoy nos toca celebrar la colación en la sede de Villunión y ya estamos trabajando también para las colaciones siguientes que durante el mes de julio también vamos a estar celebrando en otras sedes del interior, como en Chamiscal, en Aymogaste y, por supuesto, también en nuestra sede de Capital. ¿Se tiene prevista la presencia de autoridades de acá de Capital para la colación allá en Villunión? Sí, el día viernes va a estar viajando, bueno, toda una comisión de servicio para que de acá de Capital se pueda hacer todo lo organizativo, todo lo que requiere, lo que implica el acto en sí del día viernes. Yo te venía consultando, bueno, cuál es la importancia de los graduados con respecto a lo que pueden darle a su ciudad, cuál es esa importancia. Bueno, el aporte que ellos realizan es bastante importante, ¿no?, porque son nuevos profesionales que se van a involucrar en la sociedad, muchos de ellos residen ahí en Villunión, así que, bueno, nosotros felices de poder acompañarlos y, por supuesto, también felices de que sean representantes de esta universidad pública y gratuita. Perfecto, escuchamos a la licenciada Jessica Sosa, encargada de la subsecretaria de graduados del rectorado. Ya es la segunda sede, el otro día charlamos con la decana de Chepes, que tiene muchos graduados en educación física, ¿no? Claro, es el común denominador que encontramos entre las sedes del interior. Y, bueno, cuando hablaban sobre la colación en Chepes, nos decían que era sobre la importancia del cuidado de la salud, también del cuidado en los jóvenes que puedan tener una educación de ese ámbito. Pero también creo que es bueno lo que nos dice con respecto a que son residentes de Villunión, es decir, que podríamos pensar que ellos se van a quedar en Villunión y que van a cubrir la necesidad que tiene la ciudad. Claro, y profesionalizarla, ¿no? Porque, bueno, salen ya con una formación muy específica, digo, es para profesionalizar un poco también ahí en la comunidad. Y de ahí decía de informática. Claro, tenemos técnicos en informática y una licenciatura en hidrogeología. Así que eso son las tres. También algo muy propio de la zona, ¿no? Sí, muy significativo. Recordamos que la universidad tiene, además de la capital, tiene cinco sedes y cuatro delegaciones, ¿no? Que esto hace que también se caracterice cada sede de Chocatún, a Chepe, Villa Unión, a Imogasta, y me está faltando una, y Chepes, puedan ofrecer carreras que están más acorde a las necesidades productivas y características de la zona, ¿no? Claro, como también lo que es el caso de Chamical y la carrera de veterinario, que hay muchas personas que vienen específicamente a Chamical para estudiar esa carrera y realmente tienen muchas oportunidades ahí. Que tienen un hospital veterinario. El otro día preguntaba, me decían que la misma comunidad de Chamical lleva ahí a sus animales y estudiantes avanzados de cuarto, quinto año, los atienden, hacen las historias clínicas y, bueno, y brindan asistencia, algo que seguramente es muy notable. Si mi memoria no falla, es el único del noroeste. Sí, después los otros, no, está en Tucumán también. Ah, en Tucumán también. En Tucumán hay, pero en Tucumán, la particularidad hace un par de años, lo sé por experiencia muy cercana de un familiar, de una familiar, la Coneur no había probado la carrera. Entonces, veterinaria de la Universidad de Tucumán, que era referente en la zona del noroeste, durante por lo menos un año no pudo dictar la carrera, o sea, no pudo tener nuevos inscriptos. Y ahí, bueno, la rioja, por supuesto, dio el puntapié. Y otro dato a destacar, bueno, si bien escuchamos de que las colecciones en capital tenemos entre 100 y 110 graduados, acá hablamos de 7, pero al ver lo que es el interior y la oportunidad que pueden tener los graduados y la profesionalización de sus carreras, creo que es un buen número, que no importa que sean 7, 5, pero son nuevos profesionales que van a, que además pueden ejercer en la ciudad, porque como nos decía Jessica, son residentes y es muy probable que se queden ahí en Villa Unión. Claro, ojalá, no que no migren, que no se vayan. Bueno, porque tienen todas sus oportunidades ahí y creo que es una gran manera como de retribuir lo que la universidad les dio, lo que la sede les dio, es como devolvérselo a la sociedad, exactamente. 12.45, Juan sigue la semana de la...